de los miedos es algo realmente impresionante, definitivamente mucha gente tiene miedo de ir al doctor porque no se les da pena o porque definitivamente no quieren escuchar algo malo, pero es mejor que lo escuchen a tiempo, a que lo dejen pasar. Los miedos, Marcos, es algo verdaderamente, todas las personas tienen miedo al dolor, todas las personas tienen miedo a las enfermedades, que muchas veces se manifiestan en nuestro cuerpo y sin embargo no hacemos caso, el cuerpo es una maquinaria tan perfecta que nos avisa, nos avisa, un caso recientemente de una persona aquí en McAllen, un cólico en el apéndice le avisó una vez, le avisó dos veces, le avisó tres veces, no hizo caso y a la hora que llegó al médico, peritonitis, entre la vida y la muerte, o sea, ese es un ejemplo de que un dolor a lo que puede llevar, peritonitis y tú sabes, o sea, no puede quedar bien después de toda esa experiencia. El no hacer caso al cuerpo, el otro miedo es una fobia que se hace a la enfermedad o al dolor y a nuestras amigas y a nuestros amigos que estén enfermos, la sugerencia es buscar ayuda profesional, es necesario, a veces se requiere ayuda para poder enfrentar una enfermedad, ese miedo a que sabemos algunas ocasiones cuando hay enfermedades terminales, que tenemos que enfrentar un camino hacia la recta final, y ahí requerimos mucho apoyo, yo sé que hay muchas personas, porque a mí me llaman muchas personas con enfermedades terminales, y mi sugerencia es, busque apoyo, es momento de un reencuentro entre lo físico y lo espiritual, en el momento de enfermedad, en el momento de dolor, es importante retomar y duplicar la fe y la confianza para poder salir adelante. Hay algo que quisiera hacer hincapié, en este mes que es precisamente de la concientización con respecto al cáncer de mama, no tengan ese temor de acercarse a los doctores, porque de alguna manera las tienen que revisar o algo por el estilo, porque se sientan más gorditas, más flaquitas, o viceversa los hombres, que también pueden pasar una situación como es, no se trata de eso, se trata de su salud, esos miedos que escondes con respecto a una enfermedad, tú con ese miedo puedes crear más grande tu enfermedad. Sí, claro, es una cuestión psicosomática, lo hemos platicado, ¿verdad?, de que las enfermedades muchas veces se crean, esos miedos impresionantes al dolor, esos miedos impresionantes a las transformaciones en el cuerpo físico, y que el maestro dolor, verdaderamente, yo sé que me lo están entendiendo muchas personas, cambia, modifica y transforma nuestros comportamientos. Mi invitación es, busque ayuda profesional, enfrente sus enfermedades con toda la interesa, que renazca la fe y la confianza para superar cualquier situación. Otra cosa, los milagros también existen, háblele a su cuerpo, háblele a sus células, pida la salud de una manera metafísica y encontrará la respuesta. Me encantó, eso me encantó, la parte psicológica, la parte de tu energía, que también es muy importante. Estamos en el mes de octubre, es el mes de los Libra, y precisamente el día de mañana, Gerardo Moreno cumple años, entonces vamos a ver... Gerardo Moreno, con mucho gusto, Gerardo, para ti vienen 52 días muy importantes a partir de un día después de tu cumpleaños, te deseo lo mejor, y las cartas dicen para ti, llegada de dinero, dice, cuida tu salud mucho, vas a recibir una invitación de tu familia, tus pensamientos, yo sé, no hay dificultades, Gerardo, y tú lo sabes, que aparte tú aplicas también la información que tienes para ti, que te deseo la verdad, con esas sorpresas y esa llegada de dinero, una enorme satisfacción. Tus pensamientos son para tus seres queridos. Una más, que dice, habla de un viaje, Gerardo, dice que tú vas pensando en la calle, absolutamente, con un amigo de signo Tauro, Virgo Capricornio, dice, donde va a haber muchos cambios favorables, un amigo cáncer, Scorpio y Pisces, con el amigo Tauro, Virgo Capricornio, dice, en tu casa, llegada de dinero, te reconfirmo nuevamente, a pesar de las dificultades, todo sale adelante, no hagas caso de vibraciones negativas, tú tienes mucha luz y mucha fuerza, te deseo lo mejor y muchas felicidades. Queridos amigos, Alfredo Murillo se queda aquí con nosotros para lectura de cartas, está contestando sus llamadas para cualquier situación de enfermedades, del amor, del trabajo, ¿lo vas a hacer? Claro que sí, Marcos, con mucho gusto, espero sus llamadas. Estamos aquí en el 6.87, 48, 48, alegre despertar. Regresamos con las noticias, Hugo Magallana y la hermosa Jessica Montoya.